Pues, acabo de ver Transformers, el despertar de las bestias. Y esto es lo que pienso al respecto. Sí, me compré mi palomera. Transformers, el despertar de las bestias, es dirigida por Stephen Caple Jr., toma lugar en Nueva York en el año 1974, y después vamos a Perú, de una manera muy orgánica. No tenemos que ir a China porque ahí nos pagan mucho dinero si ponemos nuestra película ahí. Nuestros protagonistas humanos son Noah Díaz, interpretado por Anthony Ramos, y Elena, no recuerdo su apellido, interpretada por Dominic Fishback. Noah y Elena, por azares del destino, se encuentran envueltos en esta pelea entre Autobots, Terrorcons y Maximals, porque todos están en busca del MacGuffin de esta película, la llave Transformers. Y bueno, después de haber visto la película, puedo decir que... ¿Ganamos? ¿Signo de interrogación? Porque sí, la verdad es que estoy contento de decir que esta es una muy buena película de Transformers. Pero recuerden esas palabras porque van a ser importantes más adelante. Primero voy a hablar de la película sin spoilers, y más adelante habré una alerta de spoilers para que sepan en qué momento adelantarle al video. Y solo para que sepan, en la sección de no spoilers voy a hablar de cosas que salen en los trailers. Por si alguien no los ha visto para ir completamente ciego a la película, esta es un poco su advertencia. Debo decir que para una película llamada Transformers, el despertar de las bestias, no hay muchas bestias en la película. Nuevamente, la película se centra en los personajes humanos, pero por ser de los robots, sí tienen personalidad e incluso tienen desarrollo de personaje. Y encima los humanos no son los peores personajes jamás puestos en la pantalla. Menos tú, agente Simons, a ti te quiero mucho. Anthony Ramos hace un excelente trabajo como Noa, un joven adulto que vive con su madre soltera y que tiene un hermano menor quien tiene una enfermedad, razón por la que él buscó un trabajo para poderlo ayudar económicamente. Siendo en esto, me gusta mucho la relación con su hermano, se siente bastante real. Y por cierto, muy buen actor el niñito, ¿cómo se llama? Dean Scott Vázquez hizo un buen trabajo para tener solamente 13 años. Que por cierto, investigando eso, me di cuenta de que ese niñito nació en 2008, o sea, un año después de la primera película de Transformers. Wow, estoy viejo. Y Dominic Fishback, como Elena también, hace un muy buen trabajo. Aunque en mi opinión, sí se siente como un personaje secundario, a diferencia de Noa. El cast de actores de doblaje, muy bueno. Peter Cullen jamás podrá decir una oración que no suene épica con esa voz. Pete Davidson hace un excelente trabajo como Mirage y genuinamente me hizo reír en varias escenas. Michelle Yeo y Ron Perlman le dan un aire de sabiduría bueno a Eraser y Optimus Primer, respectivamente. Y honestamente, la gran sorpresa para mí fue Lisa Koshy como Arcee. Yo nunca he sido muy fan de Lisa Koshy por razones, pero debo decir que no me molestó su actuación. Y Peter Dinklage hace un muy buen script. La película empieza con una excelente secuencia de acción, que no voy a spoilear mucho, pero la verdad es que me gustó mucho. Y después de esos primeros, que serán 5 minutos, máximo 10, saltamos a el drama humano. Y mientras que, como dije, simpatice con los personajes humanos, después de un tiempo si era ya una sensación de sí, ok, más Transformers, por favor. Pero cuando finalmente hay robots, pase de una manera muy orgánica. Todos los personajes involucrados en esta trama llegan al mismo punto porque quieren diferentes cosas. Noah quiere robar un auto porque quiere venderlo para tener dinero para ayudar a su hermanito. Ellen está investigando un nuevo artefacto en el museo que transmite una señal que solamente los Transformers pueden ver, por alguna razón. Los Autobots quieren una llave por esta razón y los Terrorcons la quieren por otra. Que no voy a decir al 100% porque no sé qué tanto sea un spoiler, así que solamente eso es lo importante. Pero esto resulta en la primera gran batalla de los Transformers en el museo que sí hemos llegado a ver en algunos de los dioramas de Studio Series. La acción es muy buena, son robots CGI pegándose y disparándose, y es lo que los fans de esta franquicia amamos. Y debo decir que los efectos visuales terminaron bastante bien. A pesar del primer trailer que no se veían de la mejor manera, al final creo que sí les dieron el pulido que necesitaban para verse bastante bien. Sí diré que no me gustó que haya algunas cosas bastante genéricas. En algún punto alguien dice la frase Voy a terminar contigo, que ya hemos escuchado mil veces antes. Y también nuevamente tenemos una película de Transformers donde todos están detrás de un MacGuffin. No está mal, pero si algo me gustó de la película de Bumblebee es que no se necesita un MacGuffin para contar esa historia. Tampoco me encantó la elección de algunas canciones hip hop que ponen en algunas secuencias de acción. Por ejemplo, la escena de Bumblebee saltando del tráiler creo que se ve mucho más épica con la música que usaron en el tráiler. Que con la música que se ve en la película. Pero antes de pasar a la parte de spoilers solamente sí voy a decir que en líneas generales me gustó bastante esta nueva película. Y ahora si no quieres escuchar mi opinión con spoilers puedes adelantar el video al minuto 6 con 27 segundos para saltarte toda esta parte. Ok, ahora sí, spoilers. Bumblebee morir. Pero revive. Es algo que supimos desde los tráilers. Mostrar a B morir y después verlo en lo que obviamente es la batalla final sin su insignia autobús en la frente es algo bastante predecible. Lo que sí no sabía es que Airazor y Mirage también mueren. Aunque Mirage revive para la escena, pues créditos. Y estoy un poco conflictado porque por un lado quiero decir que me gustaría que las muertes fueran permanentes porque como todos sabemos tener un personaje que muere y revive una y otra vez simplemente hace que las muertes no se sientan como algo tan permanente o que realmente estén corriendo algún tipo de peligro. Pero a la vez la muerte de Airazor sí es permanente y mientras que sí me afectó creo que siento que pasa muy rápido y ya después continuamos luego luego con la trama que como mencioné antes tal vez se deba que los Maximals casi no tienen participación en realidad son Airazor y Optimus Prima los que más diálogos tienen. Cheetor tiene como tres líneas y Rhinox creo que de verdad ni siquiera habla pero al final la muerte de Airazor para mí se sintió un poco como la de Quicksilver en Age of Ultron. Saben a qué me refiero, ¿no? Me gustó mucho Unicron que de hecho creo que debería ir por él. Aunque apenas sale en la película. Scourge es un fiel sirviente y aunque desde el principio de la película te establecen que es un personaje bastante poderoso realmente no tiene mucha personalidad que no sea de villano genérico más o menos. En realidad me gustó el desarrollo del personaje de Prime. No sabemos por qué al principio de la película desconfía de los humanos pero la película concluye en que no en realidad lo salva y eso hace que ahora Optimus confíe en los humanos. Nada demasiado profundo pero es algo bastante servible para esta película. Definitivamente escuchar Arrival to Earth y Autobots fue algo que para nada esperaba y sí de admitir que se me llenaron los ojos con unas lágrimas nostálgicas. Y la conexión que quieren hacer al final con G.I. Joe me pareció innecesariamente estúpida. Hasbro parece que quiere hacer su propio universo cinematográfico y realmente no me interesa. Imagínense ver eso en live action. En conclusión, la película de Transformers, Rise of the Beasts es una buena película de Transformers. Bajo la dirección de Michael Bay la franquicia llegó a caer muy, muy, muy bajo pero como con Bumblebee el tener un nuevo director que tenga ideas frescas realmente le da un aire nuevo a la franquicia. Está muy lejos de ser una mala película como muchos de la crítica especializada la están calificando. Y en mi ranking personal de las películas de Transformers yo sí la pongo a la par con la primera película del 2007. En mi opinión Bumblebee sigue siendo una mejor película en general. Pero como mencioné desde el título de este video esta película me preocupa. No porque esta haga algo específicamente mal sino por todo lo que ha pasado antes de ella. Me preocupa que las audiencias generales que son las que realmente importan las que votan con su dinero en cuanto a qué película quieren ver en el cine ya esté harta de esta franquicia y ver esta película no sea una prioridad. Me preocupa porque desde la pandemia triunfar en el cine ya no es tan fácil. La Sirenita está fracasando Rápidos y Furiosos está fracasando y si no haces algo realmente revolucionario que se quede con la gente esta simplemente no va a pagar para verla. De por sí desde Bumblebee esa película estuvo batallando por ser rentable porque las audiencias generales ya se habían cansado de toda la basura que Michael Bay puso en pantalla y manchó la reputación de estas películas. Yo recuerdo una conversación que tuve con un amigo que es público en general donde le pregunté si iba a ver la película y me dijo que no que ya estaba harto de las películas de Transformers sin saber que era un director completamente nuevo que sí le importan esos personajes y que le puso mucho corazón a esa película simplemente por lo que ya había venido antes. Y mientras como dije el despertar de las bestias fácilmente entra en el top 3 de las películas live action de Transformers no es un gato con botas 2 que es tan superior a lo que la gente esperaba de esa franquicia que terminó siendo un gran éxito para Dream World. Esta es una buena película de Transformers y un muy buen blockbuster de verano pero realmente no es mucho más que eso y me da miedo que las audiencias generales ya no quieran pagar por ver. Y además no es como que la competencia por taquilla este mes no esté muy difícil. En conclusión Transformers el despertar de las bestias es todo lo que nosotros los fans de Transformers queremos ver. Y personalmente como calificación final le voy a dar 4 estrellas cerradas. Y solo tenemos que orarle a Primus para que la taquilla sea lo suficientemente fuerte para poder seguir teniendo entregas de esta franquicia en la pantalla grande. Y bueno esa fue mi review de Transformers Rise of the Beast. Después de 5 años de espera yo creo que es una película que nos deja muy satisfechos y solamente espero que no seamos los fans de esta franquicia los que vayamos a ver esta película al cine sino que como la primera lo hizo en 2007 se ganó el corazón de todo el público. ¿Y tú? ¿Ya viste la película? ¿Y si fue así? ¿Qué te pareció? Eso sí, si no has visto la película en esta ocasión sí te recomiendo no bajar a la sección de comentarios porque ahorita yo creo que se iban a ver bastantes spoilers si vas para allá. Así que mejor primero ve la película y después puedes venir a ver la parte de spoilers y dejar tu comentario. Hola, ¿qué tal? Nada más vengo del futuro para decirles que ShowSistor me acaba de enviar estos 3 model kits así que vamos a posponer la review de Black Mamba Optimus Prime para la próxima semana. ¡Nos vemos!